¡Mi gente, mi gente! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López, una colombiana que anda por acá compartiendo con ustedes información chévere donde podemos intercambiar ideas, conocer qué sucede por aquí, qué sucede por allá. Y en esta ocasión es un vídeo bien chévere porque nos va a permitir conocer como ese intercambio cultural porque pues uno no sabe con quién le va a llegar el amor. Eso no importa si es de este país, si es del otro, lo importante es ver. Y de ese fruto de amor a veces pues suceden cosas como mis hermanitos que son colombianos. Esa combinación 50% mexicana, 50% colombiana y posiblemente es lo que pasó con este coreano que es famoso pero es mexicano. Bueno, no sé. El título es ¿Conoce al mexicano más famoso en Corea o será 100% mexicano? No sé. Ya hasta me quedé como confundida. Vamos a ver qué pasa. Pues la idea es eso. Ustedes saben que yo siempre estoy aquí reaccionando al vídeo en vivo y en directo porque si no, qué gracia tiene que yo ya lo haya visto. Pues si no, entonces ¿para qué estamos aquí? ¿Sí o no? Pero bueno, aquí ustedes saben que en la descripción les dejo el link directo para que vayan y dejen like, se suscriban al canal y bueno, también recuerden dejar su amor y sus likes por estos lados porque si no me apoyan ustedes, entonces ¿quién? Háganme el favor y me ayudan. No les cuesta nada. Dejen por acá su like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita y recuerden que también los espero en mis otras redes sociales TikTok, Instagram y Facebook. ¡Sin más! A lo que vinimos, ¡vamos! Veamos de qué se trata esta historia que ya me tiene como intrigada. ¡Súper joven! ¿Y todo lo que hace? El mexicano más famoso en Corea. ¡Súper joven! ¿Y todo lo que hace? Corea del Sur. ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Encantada. Soy Aisha. Aisha, yo soy Christian. Muchísimas gracias. Encantada. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Vamos? Sí, por aquí. ¡Qué joven y qué guapo! Para nuestros espectadores que pueden reconocerte, ¿en qué programas famosos de Corea has aparecido aquí? ¿Cuál es el más representativo? El más representativo yo creo que es el programa que se llama El Juicio Anormal, Abnormal Summit. En coreano es Pijong Sanhedam y es un programa de debate que reunía a extranjeros de muchos países que hablaban coreano para debatir acerca de asuntos políticos, de finanzas, economía y todo lo que estaba pasando en Corea y en todas partes. ¡Me encanta! Es el programa más representativo. ¿Y tú viniste a Corea originalmente con la intención de trabajar en el mundo de entretenimiento o con otra intención? Vine aquí a Corea y pues ahora sí que fue un accidente, fue una casualidad el haber salido. Fue gracias a un amigo que tengo, que es de Daegu. Ese amigo un día llegó y me dijo, oye, Cristian, están ahí, tienen en internet, hay una aplicación para que puedas entrar al programa de debate. Y, ¿quieres? Tú puedes, tú hablas coreano. Ah, vas. Le dije, no, gracias. Para empezar tengo que debatir acerca de asuntos políticos, de finanzas. Y mi amigo me dijo, ah, ok, entonces no lo hacemos. Se acabó. Se fue, al día siguiente llega y me dice, Cristian, ya te inscribí. ¡Ajá! Te inscribió el mismo. Me inscribió el mismo. Y entonces, ¿por qué viniste a Corea en primer lugar? ¿Viniste a estudiar o a trabajar? Yo a Corea quería venir desde que empecé a aprender coreano cuando estaba en México. ¡Oh! Yo aprendí coreano porque vi un programa de entretenimiento coreano por accidente, ahí en México. Lo vi, me llamó la atención, dije, quiero entender. Entonces empecé a aprender por mí mismo. Y después entré a un lugar bastante especial que está al norte de México. Yo quería ahorrar dinero para venir a Corea porque ya tenían la mente que iba a venir a Corea. Y busqué, busqué lugares y uno de ellos fue una mina, una mina de cobre que se encuentra al norte de México. Estaban buscando un traductor de español coreano. Y yo, con mi nivel de niño de seis años, apliqué. Y me llamaron luego, luego, porque me dijeron, es que Cristian, ¿sabes qué? No encontramos a... Eres el único, básicamente. ¡Eres el único! Y un año después fui y les dije, bueno, yo me voy, yo voy a renunciar porque pues quiero ir a Corea. Y ya siento que ya habré lo suficiente. ¿Y hay muchos extranjeros famosos aquí en Corea? Sí, bastantes. Incluso antes de que yo llegara a Corea ya había extranjeros en la televisión que ya estaban haciendo programas aquí y allá. El programa del juicio normal, Abnormal Summit, fue uno de los pioneros en el que le dio la oportunidad a muchos extranjeros de ponerse en el mapa. Yo aparecí como invitado de un día, primero. Y luego en la segunda temporada me llamaron para decirme, Cristian, te queremos como miembro fijo. El primer programa que fui, me acuerdo que me impresionó un poco que me preguntaran solo de lo malo, todo relacionado. Todo estereotipos, ¿no? Sí. Sobre México. Exactamente. Y una de las cosas que yo pensé fue, sí, tenemos aspectos malos, pero en vez de tratar de encubrir esos aspectos malos, vamos a tratar de exponer los aspectos buenos. Más. Entonces empecé a hacer énfasis en todos esos aspectos de México y la gente pues lo recibió muy bien y pues ahora ya la gente ve México con diferentes ojos siempre. Ay, qué bonito. Y acabas de mencionar que muchos coreanos tienen algunos estereotipos no precisamente buenos sobre México. ¿Nos podrías decir cuáles son algunos de esos estereotipos que ellos tienen? Típicos, me imagino. Una cosa que me impresionó muchísimo fue que en el programa de debate me preguntaron, Cristian, ¿sí es cierto que como en México hay mucha inseguridad, a los niños pequeños los amarran como perritos del cuello y los traen así? ¿De verdad? ¿De verdad? Madre mía. Y fue como de, no, porque pues yo no lo he visto. Pero sobre todo con esas preguntas difíciles de que de la mafia y si es cierto que si voy a México me secuestran luego, luego, que me roban cada cinco minutos, que las mujeres no pueden estar seguras. Eran, creo que las preguntas más difíciles de eso. ¿Claro!? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué ¿verdad? ¿Verdad ¿verdad? Si, por qué ¿verdad? ¿verdad? Ongo qué es algo que daño es difícil. Porque soció, por no tener un artista para el sector de lo que aquel 30 días hayas. Como cuando imaginamos, mexico, en magro con alguien. No tener que aprenden con alguien. Además, no tener un artista. Aún te, no tener un artista. Un artista. No tener un artista Time por alguien que trabajan. que no hay que hacer no hay que hacer en primer lugar y ahora ya 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 ¡Oh Dios mío! 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 Y luego dije ¡Ah! ¡Oh Dios mío! Porque ahora hace 4 meses que hicieron el primer número de reuniones que estén en Rusia y entonces cuando sales a veces por la calle en Corea te pasa a menudo que se te acerca la gente y te dice, ah, Cristian, tómate una foto conmigo o cosas así, ¿te ha pasado eso a menudo? Sí, claro, sí, me sucede cuando voy en el metro o cuando estoy, por ejemplo, cerca de mi casa tomo el autobús y hay veces que de repente llegan las señoras y me dicen ay, pero si te vi ayer en tal programa ¿cómo has estado? ay, no te mando, ¿a poco vives por acá? sí, me platican mucho gente que se quiere tomar fotos conmigo y pues es un honor y es muy bonito cada vez que yo interactúo con ellos ay, qué chéveres estas historias, me encantan historias de superación wow y este programa que estuvieron grabando ahora ¿cómo se llama y de qué va exactamente? explícanos un poco el programa se llama Tuk Paon Pogo Se Yen En Zilun que es El Mundo Ahora Reporte Especial es de la televisora KBS es un programa de noticias que lo pasan cada sábado por la noche ¿tienes algún otro proyecto que estás haciendo ahora mismo? sí, bueno, tengo varios proyectos uno de ellos es un drama que es el primer drama en el que un extranjero es un personaje principal otro de los proyectos que tengo es un proyecto musical me encanta la música mi mamá era cantante en México mi papá es músico entonces, desde que estaba pequeño en mi casa había guitarras, pianos, todo tipo de instrumentos y yo los tocaba entonces, cuando vine a Corea traté de hacer varios proyectos musicales y el que hasta la fecha ha funcionado mejor es un proyecto que se llama Hangul Team nosotros tocamos las canciones más representativas de Corea por así decirlo canciones que los coreanos escuchan un segundo y las reconocen me está dando muchísima curiosidad así cuando hablas de la banda quiero conocerlos a todos ¿crees que sería posible? y así también los escuchamos sí, te encantaría conocerlos podemos ir a donde practicamos pues sí, ¿te parece? vamos, vamos allá perfecto perfecto ¿te parece posible? ¿me puede presentar una propia historia? nosotros somos Hangul Team Hangul Team en Corea es Hangul Vulnerar Alinen que significa artistas extranjeros que buscan promover la cultura Corea mi nombre es Cristian Burgo soy el líder de la banda y también estoy tocando en piano aquí en esta banda hola a todos soy Meña soy de Chile y soy la vocalista de la banda Hola a todos los que nos acompañan en el canto de la banda de la canción y como conociste a los demás miembros de la banda? Ellos pertenecen a la misma agencia en la que estoy yo actualmente trabajando Lo único diferente es que cada uno de ellos tiene un talento musical En el caso de Feña ella tiene un talento para cantar Saori estudió el lenguaje de señas de Corea y lo adaptó a la música Entonces todos tenemos interés en dar a conocer la cultura coreana y eso yo creo que nos hizo más cercanos para poder llevar este proyecto a cabo ¿Cuál fue el momento más memorable para ustedes como banda? Entonces hay eventos en los que llaman a puros extranjeros que están viviendo en Corea del Sur para tener un poco de motivación acerca de vivir aquí para que vean que en Corea se pueden realizar muchos proyectos que no solo se tiene uno que dedicar a ser maestro de su idioma por ejemplo Se puede dedicar a tocar música que le gusta, se puede dedicar a pintar, a hacer películas y pues es una de las motivaciones que siento que nuestro equipo le da a los extranjeros que están viviendo aquí Si se puede, se puede hacer música si quieres, se puede hacer lo que tú quieras Si tienes la pasión, el talento y le metes un significado importante, todo es posible ¿Cuál fue el momento más difícil para ti viviendo aquí en Corea? Durante el primer año sí, estuve en la Academia de Animación 3D Pero una Academia de Animación 3D es carísima Yo vivía en un Koshiwon que le llaman, que es un cuartito pequeñito, pequeñito Y de repente el dinero, sin que me diese cuenta, de repente ya me empezaba a faltar Y dije, es que, ¿cómo es posible que nada más me quede esto? Si todavía me quedan aquí como tres meses que tengo que estar, ¿cómo le voy a hacer? Y dije, pues es que, bueno, primero voy a dejar de comer Tu ves una foto de ese entonces Me veo terrible, o sea, me veo casi enfermo Cada mañana más me comía una pequeña hamburguesita, esas que venden en las tiendas de conveniencia Y esa era mi comida del día, se acabó Y eso era lo único que comías en todo el día Y eso era lo único que comía en todo el día Y no tenía fuerzas para hacer nada Gracias así al destino de la fortuna Una vez que acabaron los tres meses, pude conseguir el trabajo en el Instituto de Español Ya entré, me dieron mi primer sueldo y fue como de... Me volvió la respiración Y dije, sí, ok ¿Personalmente crees que ha habido alguna desventaja para ti el hecho de ser mexicano o hispano a la hora de lograr tener éxito en el mundo del entretenimiento? Al principio era como... Bueno, tenemos aquí al chico mexicano y al chico de Europa, ¿no? Y a un asiático, bueno, este... Pues primero al de Europa, ¿no? Y luego al asiático Y... pues el mexicano... A ver, a ver... Sí Y yo sentía la desventaja, ¿no? Sobre todo... Porque en Corea, pues... Tiene una tendencia a... A que les interese más las personas de Europa Claro Y todo lo que está en Europa Suiza, Francia, Alemania, todo eso, ¿no? Y entonces dije, bueno, voy a usar esa desventaja Como ventaja Y entonces voy a empezarles a transmitir información Bueno Y certera Estudiada Fui y empecé a decirles ¡Ey! Pero ustedes no sabían esto Y es que en México hay esta cosa Y tenemos el Día de Muertos Y tal cosa Y entonces la gente empezaba ¡Ah! A ver, cuéntame más Y eso se fue haciendo una bola de nieve Que... Que se volvió muy grande Y ya cuando la gente empezó a requerir información de México Venían a mí Y bueno, has estado ya en Corea bastante tiempo Y has tenido muchísimo éxito en varias cosas que has hecho Pero ¿cuáles son tus objetivos de aquí a, no sé, los próximos 5 o 10 años? Quiero volverme un puente de conexión entre México y Corea Un puente certero Soy, se podría decir, un embajador no oficial, ¿no? Y pues quiero seguir el legado de muchas personas Que ya se regresaron a México por cuestiones de trabajo Entonces, yo quiero seguir ese legado Y ¿por qué no en un futuro así? Pues poder volverme embajador de México y Corea ¿Te gustaría decirle algo a los mexicanos o a los latinoamericanos Que tengan interés en Corea Y sueñan con venir aquí a vivir algún día? Yo hago varias conferencias aquí en Corea A estudiantes Y en esas conferencias siempre les digo Que no se comparen con las otras personas Es un error muy grande Que cometemos muy frecuentemente A veces uno trata de seguir el camino de otra persona ¿Por qué? Porque le funcionó Tú no sabes si te va a funcionar a ti Esa persona es esa persona Y esa persona tiene su camino ¿Quién hubiera dicho que yo iba a tener que ir a una mina de cobre A trabajar un año para venir a Corea? Eso no quiere decir Ah, entonces yo también voy a ir a una mina de cobre No, claro que no O sea, tú tienes tu propio camino Tú créalo Toma tus decisiones Y no te compares con las otras personas Ese es mi consejo Mantente curioso Yo no sé qué me gustó más No sé qué me gustó más No puede ser Si el video y la historia O el mexicano que vive en Corea Ay, me encantan estas historias de superación personal Y ahí es donde uno se da cuenta que La vida no es fácil para nadie Y que uno siempre tiende a ver a la gente Cuando está en el éxito, cuando está bien Pero uno no sabe realmente todo el camino Que les ha tocado vivir para estar ahí Obviamente los que vienen de abajo, ¿no? Porque pues los que ya nacieron en cuna Pues a pesar de que tienen sus propias dificultades Nunca se van a comparar Y yo al comienzo por el título Creí que él iba a hablar Que tenía raíces de las dos partes Pero obviamente pues ahí vimos en el video Que es 100% mexicano Y que por cuestiones y curiosidades de la vida Dijo un día Pues voy a empezar a estudiar coreano El idioma Para entender un show de televisión O algo que vio Y después se siguió envolviendo más en la cultura Y a mí me parece muy difícil O sea, hagamos una comparación sencilla Si por ejemplo el inglés El idioma inglés Bien o mal Nos enseñan en la escuela En el colegio Desde que estamos pequeños Los colores Los números Así sea lo más básico Y aparte de eso Tenemos el mismo idioma A mí, el mismo alfabeto ¿Verdad? El mismo becedario Tenemos las mismas letras ¿Cierto? Entonces bien o mal Uno puede llegar aquí a Estados Unidos Y aunque sea tener como una noción Muy lejana Pero tiene uno una noción Y para la gente que ha estudiado en colegios bilingües O en colegios donde hay un buen inglés Pues mejor aún ¿Verdad? Pero es el mismo abecedario Son las mismas letras Y viene o mal uno algo ¿Sabes? De la música De las películas Y del poquito inglés Que sepan el país Pero háganme en el bendito favor Y háblenme de coreano O sea O sea Nada que ve súper difícil Súper duro Así que le doy todo mi crédito a él Por aprender el idioma Por lanzarse a trabajar en la mina Como traductor Y decir Ah no, pues sí, sí Él decía Con mi inglés de seis años llegué Y claro, te estrellas con la realidad De tener que estar en un trabajo En donde no solo tenía que traducir Sino utilizar un lenguaje técnico muy específico Y de otro decide rendirse y decir No, esto está muy difícil Pero no En su caso todo lo contrario Continuó Siguió luchando hacia adelante Por sus sueños Y no solamente llegó a ser Un exitoso en Corea como tal Sino de verdad Posicionarse inclusive en la televisión O sea Ahí es donde uno dice Guau, el empuje del mexicano Y aprovechar las oportunidades Porque yo siento que él Es un joven muy curioso Muy pilo Que se mueve por aquí Que se mueve por allá Que le metió energía Que realmente dijo Bueno, aquí vamos sin miedo Porque es que No es solamente llegar a un país nuevo Donde hay un idioma nuevo Donde todo es distinto Sino meterse en las grandes ligas De la televisión Y decir Bueno, mijos, aquí yo me siento mexicano Y todo lo que ustedes quieran Y el desprecio Y la mal información Y estereotipos que hayan Pero aquí estoy con toda Guau De admirar Impresionante Además, súper lindo Físicamente Súper guapo Ahí es donde uno dice Miren, llegan las oportunidades Y las aprovechan de la mejor manera Así que bueno Ya voy a tomar yo ejemplo Me voy a ir también para Corea A ver si salgo en la televisión Y me salen oportunidades Mentira Escasitamente puedo con este inglés Que me ha tocado aprender A las malas En todos los trabajos que he tenido Y es que ahí es donde uno entiende De verdad La lucha de aprender un idioma nuevo Hoy en día me defiendo Lo escribo Lo hablo Pero tengo el acento aquí La arepa pegada Y entiendo la lucha Y lo que él dice es Tiene toda la razón A uno, bien o mal Lastimosamente Le toca acodillarse Con personas que crecieron acá Con personas que tienen un inglés perfecto Con personas que vienen de otros países Obviamente países de primer mundo Europa De otros países también de Asia Y eso son las personas Con las que a uno le toca sentarse Para una entrevista de trabajo Y lo que él dice Lastimosamente Uno como hispano A veces tiende a ser Esa última opción Por todos esos estereotipos Que también compartimos con Colombia Entre México y Colombia Entonces es una realidad Muy cierta Pero definitivamente Su historia es muy, muy inspiradora Y qué bonito Que por medio de su trabajo Les esté dando a conocer Al otro lado del mundo En Corea Un poco más Sobre la cultura mexicana Y que justamente La gente Deje esa mala fama De lo que puede lastimosamente Ser una realidad Pero que no es lo único Como él dice Ok, sí, es cierto Es una problemática real Pero veamos también Las cosas buenas Las cosas bonitas Y positivas Y yo creo que ahí está Justamente México Tiene muchísimas cosas más Por conocer Que lo único malo De lo que hablan Y al contrario Tiene muchísima cultura Costumbres Baile Comidas Realmente Realmente es mucho En lo que hay Por conocer Y qué chévere Que sea justamente Un mismo mexicano Quien se encargue De divulgar Todas estas cosas Bonitas y positivas De México Lindo, México querido Me ha encantado Esta entrevista Me ha encantado Esta historia Gracias a ustedes Por hacerme esta recomendación Porque fue alguien Hacía ya un ratito Que me había recomendado Este video Pero lo tenía por ahí En la listita Y hasta ahorita Me lo encontré Así que me ha encantado Este video Y espero que a ustedes También les haya gustado Recuerden que si les está Gustando este video Y quieren apoyarme Es muy sencillo Lo único que tienen que hacer Es dejar su like Por estos lados Suscribirse a mi canal Activar la campanita Y los espero también En mis otras redes sociales Ha llegado la hora De decir mi frase favorita Hoy mejor Hoy más que nunca Me encanta Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video ¡Chaito, chaito! Chaito, chaito